No me anduvo con vuelta y al cielo Dios te llevó Me rompí en mil pedazos, te escribí una canción Mi familia con mil problemas Mi viejo con a todo terreno me dijeron Hijo, nosotros acá veremos Ver a mi hermanita triste lo que yo menos quiero Llega al barrio, re enojado y redolido Por mucho estoy confundido, acaba de ver Querido, pídense una mierda, yo te pongo de testigo Cuando yo estaba mal no tenía ni un debut Fui mi peor versión hasta verla a mi madre Yo voy a ver en la habitación, sola sin hambre y sin aire Mami por dentro ahora llora y llora y llora Estoy confundido Mami por dentro ahora llora y ahora me lloro Y estoy confundido Son los mismos de siempre los que vos le das la mano Pero por plata o por una puta te cambian en vano Y ustedes son los mismos que Estaban mal no sabía donde encontrarlos Mami por dentro llora y llora y llora Estoy confundido Solo me siento vacío Solo me siento vacío Killing mi music Canta, canta, canta flow Esto es música para todos los vaguitos Yo ya sabe Mamita te juro que la pasé Es chiquitito, me la busqué Aunque las cosas no saben bien Por mi familia sigo de pie Mi vieja decía No va a la esquina No va a la droga, rápido te arruina No va al amor, no es por vida No confía en nadie, todos se viran Así es la ley, compa de la vida Todas las malas me tiran Ellos ya saben que vamos pa' arriba Con alta modelo, pánica vida Me acuerdo en el barrio tiraban la mala Quise volar, me cortaron las alas Mil de atacos, ninguna es iguala Ya estoy más pillo con pala jugada Porque acá nadie te regala nada Me vieron joseando y no se lo esperaban Ya me di cuenta porque mal miraban Ya me di cuenta porque mal miraban El día que corones se van a querer matar En breve la pegamos, se lo prometí a mamá Le agarre el gustito a esto de los musicas Ya todas las pasamos, ahora toca disfrutar Y se van a querer matar A veces estoy recajeando Este porro me tiene pensando ¿Por qué no estoy tranquilo mi mambo? Ahora que estamos ganando ¿Será que la musica no está llenando? ¿Será que tus besos no están llegando? Ella no está contestando La pela que ya la estoy reablando Si decía que me quería, ¿por qué te estás alejando? Si decía que me quería, ¿por qué me estás descartando? Yo como un tonto te sigo esperando Ahora se nos pegan un par de cuadras Y te juro que ni las miro Como hace playa que quizás esto no es lo mío Decí que estoy surreando, ¿qué digo? El tiempo en la calle haciendo plata Al preguntarle a mis amigos Me pegan un par de putas pero mami no las quiero Mambo te tocaba, lo buscaba con el fierro Mami, toda la noche yo te escribo mi cuaderno Y hablando con Cristo le pido que esto sea eterno Cuando no te tengo yo me siento en el infierno Me muestro pa' berrear si alguien más toca a tu cuerpo Digo dolor de cabeza y tanta noche que no vermo Estoy hablando con Cristo le pido que esto sea eterno Iba más allá de inseguridades Sabía que me gustaba y yo sabía que te cabe A mi corazón lo dejaste en estado llave Luego que esto no lo cura ni ese porro ni el jarabe Siempre te recuerdo hoy ya va haciendo maldades Te pedía que te suba para hacer cochinades Le ponía en cuatro quería que esto tole grave Como para no enamorarme Lo que está hecho y va